¡Suscríbete! 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 ahora es que eso fue increíble pega con cuisillo usted vieron el productor que pasó mira la otra pero ustedes no están viendo hermano pero no la vieron lo que le estaba diciendo es que hollywood siempre presentó unos personajes tenebrosos no se muere el miedo yo recuerdo drácula oye pero me da miedo hoy en día te soy sincero entre nosotros cuando te llegue esa factura de la luz eso sí halloween eso sí da miedo por más miedo me da miedo cuando se te para un motorista toda la tarde te choca en el cristal de tu vehículo dígame si usted no le da miedo el flaquito del polochecito de raya con la carita de viejito soñar con freddy krueger uno amanece como cuando era niño haciéndose pipí pero la vida real vida es real a mí me da más miedo el presidente danilo medina diga me voy a elegir de nuevo yo no me quiero encontrar cara a cara con el hombre lobo yo tampoco el que yo salga de mi casa y deje el celular sin la clave eso sí da miedo señores buenas noches bienvenido me gusta de noche con nosotros mar vi y enrique cual de aplausos por favor estamos en este programa él acaba de mencionar celular yo creo que yo dejé el celular en la casa hay dejo sin clave señores no se muevan para que disfruten de todo el contenido que tenemos en me gusta de noche estamos en halloween y tenemos un programa tenebroso muy tenebroso dime cómo va pero mar vi estás huyendo de verdad y que habrá dejado ojalá y lo haga el superhéroe habrá sido ojalá y lo encuentre el superhéroe pero qué superhéroe mime man mime que mime man mime man el superhéroe dominicano tú no lo conoces no para nada tú no conoces a mí me man todavía no yo conozco a ant man o te invito a que te quedes para que lo veas vamos a ver mi mamá ven vamos a jugar ven que tú no terminado ven pero le puse pausa quité yo le puse pausa me puse pausa ven pues voy yo ahora ahí hay que dudar pero comete tanta amiguita pero puede ver a ti crees una fruta en una mesa en una mesa en una casa en una casa de una calle una calle de un barrio un barrio en una ciudad y una ciudad en un país un país en un continente y continente en un planeta un planeta en un universo del universo mundial un espécimen de hombre macho masculino si baeño se enfrenta el gran dilema de su vida comer o no comer comer o no comer sobre todo cuando la comida no es tuya y está infestada de diminutos incipientes insulsos e inútiles insectos llamado mime término de origen taíno para referirse a un insecto volador de tamaño muy pequeño suele posarse en frutas o animales en estado de descomposición este animalito no sirve para nada el hombre y sus circunstancias asume riesgo como parte de su evolución dando de esta manera origen a una de las transformaciones más insípidas de la humanidad un nuevo superhéroe mime man el superhéroe dominicano vea lo muy pronto en me gusta de noche por color visión y todas nuestras redes sociales y tengo lo tengo lo tengo mis hermanos mis hermanos ahí señores lo tengo aquí señores malvín ha sido de nuevo estaba en el carro en el carro y sin clave imagínate tú sabes que uno es un hombre fiel ahí no hay nada ahí no hay nada ustedes imaginan ustedes paseando caminando normal la 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 y encontrarse con un ahorcado yo lo voy a invitar a que veamos el horcado al estilo me gusta de noche en la noche pero bueno y dónde está peluca por dios pero tu me dijiste que era aquí yo tengo rato esperándote si estaba viendo estas locaciones por qué aquí explícame santa bárbara es como un estudio por naturaleza un estudio de filmación sí por aquí la gente cooperan y aquí se filma siempre y te conocen porque yo pregunté me no sé pero lo que viene ahora claro la vida aquí entonces exactamente qué es lo que vamos a hacer entonces estamos en halloween y yo quiero asustar de verdad te explico explica mira eso mismo papá oye una gente se pone mala del susto no 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 va a ser controlado yo tengo un cómplice tú sí por aquí claro claro pero mira acá el tipo vino con todo no dije dije de verdad todo el tipo fue que ayudó a hacer las cosas claro claro pues entonces lo que vamos a hacer yo me voy a trancar entonces en el camión para ver la gente cuando vaya pasando y ponte tú para lo tuyo estos son mis cómplices ya conocieron a nixon también tengo el cubano hacer y el alcai de william que no se puede quedar y la víctima el barrio entero mi hermano y aquí no me dejan entrar más señores ya yo se pueda preparar ya estamos listos y al mambo bromas pensadas ok mi gente estamos listos con la noche de halloween que comience el miedo vamos a meter más y se libre y se libre y se libre ahí viene una señora y viene una señora y viene una señora ok ok ahora viene un burpito ah hay dos heridas lo que quiero volcar Dios mío ayuda ay 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 ¡No, no! Oye, por ese motor salió Andy ¡Guay! ¡Está vivo, está vivo! ¡Está vivo! ¡Guay, pero miren! Yo me muero si me pasa eso ¿Tú viste cómo rodó? Oye, pero mira Tan machito que tú lo ves caminando Y mira cómo corres cuando ven el horcado Pues sí, nos va a mover mucho Sí, yo soporto, sí Un par de épicos días Usted siempre A usted siempre lo busca Maestro de ceremonia ¿Eh? ¡Guay! Ahí no vemos ¿Vieron? ¿Eh? ¿Ustedes no vieron? No, ¿qué pasó? ¿Pero me acaba de llegar el celular ahora mismo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señores, la noticia ¿Qué pasó? Yo no vi Ah, no, pero usted está desconectado del mundo Bienvenidos a un boletín NNN Noticias, noticiosas que son noticias Estaré a cargo del mundo del espectro Y un servidor Estaremos poniéndolo al tanto De todo lo trascendente Del ambiente político nacional e internacional Así que políticos prepárense Omar, y hablando de políticos ¿Tú sabes a dónde van los deseos Cuando vamos al baño? Sí, viste No me había puesto a pensar en eso ¿No vamos a ver eso? ¿Dónde está el techo del reino de oro? Esa pregunta tiene que ver ¿Cómo que dónde? ¿A dónde bajan? Dime A un depósito El supervisor dice que se van a la vetrina Por ahí ya tú sabes Abajo Yo quisiera mandársela al vecino O al colmadero Al pésico y a su suelo Cuando viene a ver Se le caiga en la puerta de su casa O en el vecino de abajo No sé Bueno Eso es algo raro Todo el techo Va por un río de eso Que nadie sabe Si uno se va a bañar En ese mismo río A un Un tético Usted se ha hecho pregunta Que ni a Albert Einstein Podría contestarle Por ejemplo ¿Por qué los aviones Levantan primero la nariz? Pero también se ha hecho Preguntas domésticas Y curiosas Como esta ¿A dónde van los desechos humanos? Sí Eso mismo que está pensando Y que muchos nombran Con una palabra Que empieza con la misma letra Que la palabra mundo Miércoles No la podemos decir Sí hombre Es un mismo desecho De lo cual usted se deshace En ese genial aparato Llamado Inodoro Bueno Pero también podría ser Una espectacular letrina Sencillo El inodoro es urbano Sí Como la música Y la letrina es rural Pero bien Expliquemos este interesante Y lúgubre recorrido Luego de jalar La palanquita Estos desperdicios Intentinales Recorren la tubería De su casa O apartamento Por supuesto Si usted es ermitaño No hay laberinto Porque Ah Qué divino Es hacerlo en el monte Y volviendo a las impurezas Ellas toman una autovía Especializada Llamada Alcantarilla Nos imaginamos que son educados Y se saludarán Hola pequeño Hola grandote La gran autovía Termina en una estación Llamada planta de tratamiento Allí todos los desechos Son almacenados Sí Sabemos que no son un producto Pero se acumulan Y se realiza un proceso No para batirlo Sino con el objetivo de Purificar el agua En ese proceso Se agrega una especie de bacteria Que se alimenta De eso de desperdicio Wow Una bacteria Muy bien alimentada Bueno Solo esperamos Que esa agua no se junte Con la que usted toma Y con la que usted se baña Porque en RD Todo es posible Advertencia Nunca permita que le digan Eres un desecho Ustedes son guapos Vamos a jugar algo Yo tengo aquí en mi casa Un tiro al blanco Ok Entonces El que falle Tiene que cumplir un reto De Halloween Venga 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 A ver si es verdad Que ustedes son guapos Vamos a ver si es verdad Préstamelo a darlo Aquí Perfecto Entonces la idea es la siguiente Vamos a tirar de aquí Atención al público El primer objetivo es el centro Vamos a tirar los tres El que quede más lejos del centro Tiene que cumplir el primer reto Ok ok Venga que usted es invitado El que quede más lejos del centro El que quede más lejos Ven Te voy a ayudar Vamos a hacerlo desde aquí No no Usted es el invitado Usted es el invitado Dale Es que quiero decirte Con todo mi corazón Bueno es la idea Dale Ya quien lo va a hacer peor Dale Dale Que yo Te quita la vida Bueno Hasta ahora vas perdiendo tú Que fuerte Señores mi familia de generación en generación Lo que hemos hecho esto Como dice What's in the style Voy a tirar un poco hembra Porque el traje no me deja Y ven que hago así Ok ok Una Dos Oh my god Y tal Primer reto para Marvy Cuál es Cuál es Cuál es Bueno Marvy mira Te toca cantar Bésame Pero bésame mucho Así pero como que fina Bésame Yo te vio a mí ¿Tú sabes como yo lo quiero? Como una cantante de cabaret Amargada Sufrida Y bebida Vamos a ver Vamos a ver Damos un trago Damos un trago Damos un trago Dimele algo Dale Dale Bésame 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 mucho Ambo así fue esta noche La última vez Eso es bien sufrido Bésame Yo tengo miedo No llores amigo No llores amigo Cálmate No te pongas así Hazoroso Sí Aplausos para Marvy Muy bien Vamos a la segunda Venga Vamos a la segunda No, no Venga Aquí hay más Aquí hay más Traten de pegar Ahora tira tú primero Ahora el objetivo Es el número 8 El que quede más lejos del 8 Pierde Mira donde que está Mira donde que está eso El 8 está Dale 1 medio Y fuera Me van a dañar la casa Y toda esta gente Yo tengo que llegar A la pared Vamos a ver Aplausos por favor Por lo menos entró Por lo menos entró Entró en el 5 ¿Cómo? No, no relajes ¿Y este flow? No No güey No, es que obviamente Es su casa Tú sabes que él practica todos los días Enrique Por un año del 8 Papá, es que yo soy el tiro al blanco Todos los días El reto Enrique ¿Cuál es el reto de Enrique? Bueno Enrique Presígnate Dame el favor Presígnate Resígnate Resígnate Si a mí me tocó eso ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? Te tengo que invitar Nada más y nada menos Que a Donald Trump Y vas a decir unas palabras En inglés Y otras en español Me gusta Pásame Pásame La peluca Pero falta Claro Mr. Trump Mr. Trump Ok, ve Venga para acá Ok, Trump Ahí Cortico con él ¿Te parece Beyoncé? Yo voy a presentarlo Que se va a dirigir a la nación El presidente de los Estados Unidos Tron Silencio Alright, alright Señoras y señores Buenos días En este momento Se dirigirá a la nación El hombre que le tira bounty A la gente Aquí está Mr. Tron Thank you very much Thank you very much Have a nice day Ok, I'm married to Melania But I get my divorce from here I hope to be married to Chetty Garcia Yeah Because she is on my mouth for comedy And because And because Heart like a stone Yo estando casado con Melania Pero si Me divorcio de ella Yo casándome Con Chetty Garcia Aplausos Muy bien Sir, let's go Sir, let's go Let's go Nobody touch you Let's go Nos queda uno entonces Nos queda uno Vamos a ver Vamos a ver Entonces ahora El objetivo El centro de nuevo Nuevamente el centro Mark The power is yours Maestro, ¿te quieres tirar? Ah, ok Hey, hey, hey ¿Qué pasó? No, mi amor No Queda uno ahí Queda uno ahí Dale Go Mark, go Mark, go Mark, go Mark Muy bien Muy bien Ya el público ¿Tú sabes que es lo que me gusta? El público sabe lo que va a pasar conmigo Ustedes saben que es lo que es Vamos, voy yo Dale He cogido, he cogido, vamos, rojo Si no te vas, yo te doy Bueno Ahora sí, voy a perrear Qué destino este Ok, ponte sí No lo haga Joel No te hago feo No lo haga Joel What? Gané Pérenlo ahí Ah, bro Tata de espalda Ganaste, pero espérate, hermano Que tú como que practicas todos los días Tú vives aquí, papá No, pero ajá Cómprase un cosa de eso No, no Tú estás nivelado O sea Yo creo que tú deberías de coger una por el equipo Emma, yo soy guapo Usted me va a cumplir Yo voy a cumplir Vamos arriba ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me toca? Vamos a ponerle un reto ahí Póngale un reto, mujeres Yo te importo lo que sea, dime Hoy tú vas a mostrarnos tus capacidades así como que actorales Y te vas a parar Y vas a fregar Pero con una carita así como que full amargado Tú sabes O sea Pero eso no se queda ahí, corazoncito Es al estilo de Amanda, Miguel y bien partido Ay Bueno, la verita El delantal, por favor Debo de confesar Que sí me han puesto a fregar Es la realidad Sí, porque tú siempre viviste solo De hecho, yo soy cinturón negro fregando Para que tengan una idea Vamos arriba Se supone entonces que yo estoy fregando Y hay dos amigas Y yo les voy a contar mis problemas Algo así, algo así Sí Algo así Sí Entrégate, entrégate Ustedes saben lo que es Ustedes saben lo que es Él me mintió No puedo Sí, tal sea Él me dijo que me amaba Y no era verdad Ay, yo como una estúpida fregando Porque eso es lo que los hombres quieren Todo lo que me dijo era mentira ¿Y la greca? Llora Que él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Eso sí Que recoja su ropa Porque mira Cálmate Marisabel, cálmate Respira Y cuéntate a diez Yo juro ante mis amigas Yo lo juro Que se no pise esta casa jamás Yo Te lo voy a recoger mañana Guay Digo, si viene yo lo perdono Sí, te lo he hecho seis veces ya Porque al final Cumplí mi reto ya Ya, es duro Vámonos Que está prendido Ayúdenme En el elevador ¿Ustedes recuerdan cuando uno iba a pasar por la avenida de las Américas? Sí O que salió una mujer vestida de blanco Antes del peaje Sí Que vestía de blanco y pedía boli Y que los pies para atrás Había una con los pies para atrás también Así guapa Así guapa Y se hicieron muchas series de esas Alfonso hizo una Porque él creaba en la avenida de España Porque él creaba Y cuando te iban a visitar a los abuelos Al campo, ¿verdad? Todos los campos No importa lo cara que sea la casa El baño estaba afuera Sí, afuera La letrina Y siempre la historia que pasó ahí ¿Tú sabías que hace 50 años pasó? Sí, siempre te cuentan algo 3 de la mañana hacía usted pipí ¿Tú salías al baño? No, de verdad no A mí me salió mi pamper Una buena lata de aceite Y me entregaba yo Sí, hasta yo yo ¿Una lata de aceite? De aceite de algo Esa marca Esa marca Entonces miren ¿Ustedes quieren ver gente asustada? Vamos a Halloween Es un chiste cruel Pero uno se lo goza Vamos a Halloween Entonces le voy a presentar La cámara pensada De hoy De Me gusta de noche Al estilo Halloween Chequen para que ustedes vean Ey, no es fácil Pero mira Te imaginas Los bomberos son superhéroes Hombres y mujeres Ejemplares en la sociedad Dispuestos a arriesgar sus vidas Para salvarla de los ciudadanos Pero este bombero Es completamente diferente Halloween me infectó Y haré exactamente Lo contrario A lo que hace Un bombero Ja, 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 ja Vamos a divertir Hola Isahora ¿Cómo estás? Hola Hola Karen ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios Te estoy llamando Para que hablemos De un proyecto Que tenemos de Navidad Para los niños Pobres ¿Cuándo sería La noche? Bueno, mañana Si tú puedes A las 3 de la tarde Entonces Bueno Chévere Pues un placer Te espero Un abrazo Un abrazo Auxilio Auxilio Se está quemando Fuego ¡Morra! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien! Se está quemando Hay que estar encorriendo ¡Vámonos! ¡Que aquí no hay nadie! ¡Vámonos! ¡Dame la calle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, elevadores! ¡Vámonos! ¡Hay gente aquí! ¡El elevador! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Orden! ¡Orden! ¿Pero y qué es lo que pasa? Hay una agencia Aquí adentro ¡El elevador! ¡Pámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigo! ¡No tengo señal En el teléfono! ¡Por favor! ¡Que no la oigo! ¡Espérate! ¡Fuego! ¡Que no la escucho, amigo! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Se está quemando! ¡Hay que salir corriendo! ¡Que no! ¡Por favor! ¡Corro! ¡Ábrame! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sigue! ¡Sigue a la línea! ¡Sigue a la línea! ¡Sigue a la línea! ¡Por aquí! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Me está pasando! ¡Bienvenido a Me Gusta de Noche, mi amor! ¡Ay, coño! ¡Esto no es juego! ¡Ay, mi amor! Ya... Eso no se hace... ¿Te asustaste, mami? Pero tú no me estás muy guapa. No, no. Mira, no me asusté. Me estoy muerto. ¿Qué te gusta de noche, Andy? No me gusta, que me hagan pasar susto de noche. Señores, vamos darle un aplauso a Marvis y a Enrique Coelho. ¡Sí! Vamos a vivir el Halloween al estilo Me Gusta de Noche. Entonces, como ahorita se perdieron, vamos a ver si es verdad que ustedes bailan. Mujeres, venga. Vámonos, maestro. One, two. Libre, libre, libre. Vamos a bailar ahora, vamos a bailar ahora. Vamos a bailar ahora. One, two, three. Merengue. Güey. Güey, tú se la coja. Se la coja trae. Dale, negro. El hombro baila ahí. ¡Yi-haw! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos!